Bien, buenas tardes. En el Juzgado de Investigación Preparatoria de Cobama, los 25 días del mes de agosto del 2023, siendo las 2 y 32 de la tarde, se da inicio a la audiencia de control de acusación. La audiencia se lleva a cabo vía videoconferencia con el Ministerio Público y las partes procesales asistentes. A fines del acta vamos a pedir las acreditaciones. El Ministerio Público, en primer lugar, sirva se acreditar. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Inés, Instituto Barbosa Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará, con domicilio procesal en Gironguanta, sin número del distrito de Paucará, con correo electrónico institucional FPM, Paucará, hbsadj.gov.p, y celular 967-998801, y casilla electrónica 94550. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien. No hay defensa técnica de la parte agraviada, por lo visto, tampoco de la parte imputada. Tenemos un usuario, doctor Blarimier, ¿de quién se trata? Me refiero a que es el imputado, doctor. El imputado. Muy bien. A ver, señor, por favor, díganos su nombre y apellido. ¿Pretos? ¿Su nombre y apellido? Luis Alberto Taipi. Buenas tardes. ¿Y el tiene un número? 4446-1576. ¿Dónde vive exactamente usted? Doctor. ¿Su domicilio exacto? Centro Poblado, Villamantaro, Distrito Rosario. Centro Poblado, Villamantaro, Distrito Rosario. ¿En teléfono celular? 993-783-874. ¿Movistar, Vitel, claro? Claro, doctor. Claro. ¿Correo electrónico? En mi caso no lo tengo, correo electrónico. No tiene. ¿Quién es su abogado defensor? Doctor Rejas, doctor. Ya, muy bien. Correcto, la defensa pública. Doctor Vladimir, contáctese, por favor, con el defensor público para poder ya continuar con esta audiencia. Perfecto, doctor. Gracias. 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 defensa pública. buenas tardes. bien, la defensa técnica la parte imputada, por favor, si los acreditaron. Muchas gracias. Para estar contigo el presidente defensor público penal de Pocará, Augusto Alfonso Rejo Armando, con Casillas del seno de setenta y dos osteo en En la presidencia de diligencia como defensa necesaria de la parte imputada, el señor Alberto Diarte, por accidente de tránsito. Conducido de estabilidad. Buenas tardes, señor juez. Muy bien, encontramos entonces presente el Ministerio Público, el imputado con el defensor público que se ha acreditado. En el caso de la parte agraviada, en este caso, se trata del Estado, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se encuentra debidamente notificada la Procuraduría respectiva en su dirección electrónica 1076-19. En consecuencia, consultamos al Ministerio Público si tuviera alguna objeción para la instalación de esta audiencia. Por esta parte procesal, ninguna objeción, señor magistrado. Muy bien, por la defensa técnica del imputado, ¿alguna objeción? Ninguna, señor juez, conforme. Correcto. Muy bien, se da por instalada la presente audiencia. Nos encontramos frente a los requerimientos de acuerdos 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 de acuerdos. Mecanismo de simplificación procesal por la defensa técnica. Doctor Rejas, esté atento a su audiencia, por favor. Usted está ahí conversando con otra persona. Estamos consultándole si van a llegar a algún tipo de acuerdo o no con el diputado. Sí, señor juez, mi patrición se va a acoger una salida alternativa. Va a reconocer los hechos, va a pagar la reparación civil de la Procuraduría. Hay que ser atento, pues, doctor. Muy bien, consultamos al Ministerio Público si tiene esa predisposición. Conforme, señor magistrado. Correcto. En todo caso, unos minutos para poder coordinar con el imputado cuánto va a pagar. Correcto. Gracias. Suspendemos brevemente la audiencia para los acuerdos pertinentes. Señor Luis Alberto Taipediarte, ¿me escuchas? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Usted está siendo procesado por delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad. Doctora, usted debe recordar que el día 4 de abril, no, este, claro, el día 20 de marzo del 2023 ha sufrido un accidente. Sí, doctora. Mira, ahí le sacaron dosaje tílico y el dosaje tílico ha salido positivo. Es decir, usted tenía alcohol en la sangre y también usted ha reconocido eso. En su declaración ha señalado que antes de conducir el vehículo, usted había estado bebiendo licor. En ese sentido, a usted se le está procesando por ese delito. ¿Cuánto? ¿Cuánto piensas pagar? ¿Cuánto? Doctora, mira, ahorita un mínimo sería que ahorita, doctora, yo te digo bastante, ruego a usted, claro, eso me pasó la primera vez y un monto mínimo sería que, doctora, a veces, ahora es literal, encontrar la plata, a veces yo en mi chacra, a veces, ya damos cuenta sobre el diario, entonces a veces es un poco incómodo, doctora. ¿Sabes qué, señor, señor Alberto? La plata no es para el Ministerio Público, ni para el fiscal, ni para el señor juez. La plata tienes que depositar, escúchame, la plata tendrías que depositar a una cuenta del Estado, esto es a la cuenta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese sentido, tú estás ahorita apto para pagar, ¿cuánto vas a pagar? Porque si no tienes plata, no podemos llegar, porque esto es para el Estado, señor. Doctora, no consulta, ¿y a cuánto monto? Ya usted sabe. Porque mira, para la fiscalía, para que te acojas a principio de oportunidad, te hemos notificado varias veces, y no te dio la gana de concurrir a la fiscalía, por eso ahora estás procesado penalmente. Ahora, si tú me vas a decir que no tienes plata, lamentablemente no vamos a llegar a ningún acuerdo. Voy a pagar, doctora, ya lo que lo puso, ya que se me presta ahorita, ya lo que se puede solucionar, doctora. Ya, ¿cuánto tienes ahorita para que pagues? Ahorita tengo, doctora, 400 soles en mi mano. Ya, 400 soles en tu mano. Aquí está sin pasaje, volveré, pero está la cosa, antes de caminar. Ya, doctora, 400 soles, doctora. Ya, tiene que depositar a una cuenta. A ver, un ratito. Ya, que nos den la cuenta, doctora, y depositamos en lo que la nos hicieron de Pocorá. Pero, algo menos, si quiero, pues 50 también es que entre el Pampaso de las, Dios. ¿Ese puede derogar este doctor? 350, ¿no? Están, por eso, coordinen eso. Doctora. Sí, 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 sí le están escuchando. Doctora, algo menos, si pre-50, hay que ser mi pasaje, porque quiero, doctora, ¿puedo pagarle eso? Sí. ¿Está bien en la chacra por Río Mantaro? Gracias. 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 Ya, señor. Señor. Doctora, una cosita. Un $3.50 puede pagarlo. Ya $50.00. Llego ahí con pasaje. A ver, para ahí. No, mire. Ahorita no se encuentra el procurador público. Si el procurador público está, él pide más de $1.500 mínimo. Guau, ahí ya lo pido. Doctora, que sea PST, algo más, pero que le den una chance a pagar el lunes o martes. Ahora puede depositar $350.00 y si fuera $500.00, $600.00, completamos la semana. Escúcheme, doctor. O bien deposita ahora todo o nada, doctor, por favor. Y después para estar requiriendo, estar insistiendo que complete. No, doctor. O no puedo, sino continúa esto. Ya. Doctora, ya los $3.50.00. Ya. Los $3.50.00 paga en este momento. Son $16.00. A esta cuenta, a esta cuenta. Doctora, él está en el juzgado. Él está en el juzgado. Que deje la plata ahí nomás. ¿Y quién lo va a pagar, doctor? ¿Quién lo va a pagar? ¿El? ¿El? ¿El secretario? En secretaría, que deje el dinero. En la audiencia. Doctora, yo no puedo disponer de eso, doctor. Hay que consultar al juez. Hay que consultar al juez. Él está ahí en la sala de audiencias. Hay que dejar la plata. Usted debe haberle preparado, pues, doctor, a su patrocinado. Doctora, sí. No hubiera preguntado el monto y ya hubiera venido con su boucher. Doctora, no hay niña por la entrada de la casa de los viejos, pero ahorita ya... Ah, ¿coordina, pues, con la señorita asistente? ¿Coordina con la señorita asistente o especialista que se encuentra cerca? Luis Alberto, ahí nomás deja la plata y ya te vienes a Pocoraya, el lunes o martes, te vienes a conversar para explicarte. ¿Ya se encuentran, doctor? ¿A quién va a dejar la plata, doctor? Doctor, por favor, explíquenme, orientele, doctor, usted. Doctor, yo estoy en Pocoraya, pero él está en la oficina, en el juzgado. Ya, Luis Alberto, cuando te viene la vía, te viene para acá. Ahora habla con la señorita, si te puede recibir el dinero. Ya, doctor. ¿Ya está bien con dos, doctor? Gracias. Que haga pagar con alguien, doctor. ¿Estará algún familiar del señor que haga pagar con alguien para que deposite ya, entregue el voucher nada más sea al juzgado? Gracias. 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 Doctor Vladimir, me parece que hay algún conveniente por el tema del pago, que salga un rato y vaya al banco, todavía hay tiempo. Inmediatamente que lo haga y le mandamos la audiencia. Doctor, está corriendo a la fe en el exterior. Ya, correcto. Parece que la persona va a ser el deporte. Escucha, ciérralo, no se escucha. La cuenta, doctora, por favor. La cuenta, la cuenta es el número dieciséis ochenta y uno. Un ratito, doctora, ¿cuánto? Dieciséis. Código dieciséis ochenta y uno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahí, ya, ya. Con tu DNI vas a pagar. Dieciséis ochenta y uno es la... es tu código. Ya, doctor. Ya, te ando volando, loco de la nación, y sacas el voucher, y me lo envías por WhatsApp, en foto. Trescientos cincuenta, a la cuenta que te he dicho, dieciséis ochenta y uno, Ministerio de Transportes. Ya, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Doctor Augusto, su patrocinado se está cogiendo a la terminación anticipada, ¿no, doctor? Sí, doctor, la terminación anticipada. Ese señor tampoco nunca ha venido desde la primera declaración cuando estuve en la policía, en abril, nunca ha venido, le llamó 100 veces. Gracias. 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 Acabo de verificar, señor magistrado, efectivamente, ha hecho cancelación de la suma de de trescientos cincuenta soles a la cuenta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien. Entendemos que se está arribando a un principio de oportunidad, doctora, ¿no? No. No, a una terminación anticipada, señor magistrado. Sí. Ya, no es lo más beneficioso, pero bueno, ¿a qué se debe esto, doctora? Señor magistrado, en todo caso, por esta única vez, señor magistrado, que se acoja a la terminación anticipada, pues. Perdón, este, a la principio de oportunidad, mejor dicho. Ah, ya, bueno, salvo que tenga ya cierra incidente o algo así. Sí, pues, dándole, ¿no? Este, a fin de que en lo sucesivo el señor no vuelva a conducir vehículos motorizados, pues, en estado de ebriedad y tampoco haga servicio público con un vehículo, con este, con un vehículo que no contaba ni siquiera con SOAT, porque él estaba transportando pasajeros de Paucaraco, Bamba, con un vehículo que ni siquiera contaba con SOAT, señor magistrado. Muchas gracias. Ya, bien, doctora. Entonces, eso sería el acuerdo. Principio de oportunidad con una reparación civil de 350 soles, doctora, ¿no? Correcto, señor magistrado. Gracias. Muy bien. Concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica del impulsado para su pronunciamiento en lo que estime pertinente. Sí, señor juez, que su despacio apruebe el acuerdo que se ha llevado, este, con el, con el procesado, en el sentido de que se acerque el principio de oportunidad toda vez que ya pagó y que es primario. Muchas gracias. Correcto. Correcto. Muy bien. No hay mayor controversia. Se procede a emitir la resolución respectiva. Autos vistos oídos. El requerimiento acusatorio formulado por el Ministerio Público contra Alberto Taipé Diarte, Luis Alberto Taipé Diarte, como presunto autor del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de debilidad en agrave del Estado, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Considerando que el Ministerio Público ha postulado su requerimiento teniendo en cuenta los hechos que habrían ocurrido el 20 de marzo del dos mil veintitrés, cuando el imputado salió de su domicilio de Villa Mantaro, Rosario, Acobamba, para realizar colectivo de Paucará hacia Acobamba y viceversa, con el vehículo de su propiedad de placa de rodaje D6T-558 y cuando retornaba a su domicilio conduciendo este vehículo a la altura de Calicanto, carretera Paucará-Cobamba, en una curva habría aparecido un vehículo que le habría empañado la vista, perdiendo el control del vehículo, despistándose y cayendo a un abismo, perdiendo el conocimiento y cuando recobró la conciencia se encontraba en el centro de salud de Paucará, donde le trasladaron al hospital departamental de Huancabelica debido a su gravedad. En ese sentido, el Ministerio Público precisa en su requerimiento fiscal que el imputado habría libado licor y no obstante encontrarse bajo los efectos, se puso a conducir este vehículo con los resultados o sin mayores resultados en cuanto a otras afectaciones, indicando que el resultado del dosaje tílico arrojó 1.44 gramos de litro o por litro de alcohol en la sangre, conforme al certificado de dosaje tílico 28-15-26, considerando que en ese sentido, habiendo solicitado las partes procesales, la suspensión de la audiencia con los propósitos o el propósito de arribar a un mecanismo de simplificación procesal, el Ministerio Público ha informado que se ha llegado a un acuerdo reparatorio para la aplicación del principio de oportunidad, de tal manera que se ha establecido el pago de una reparación civil en el monto de 350 soles, considerando que en ese sentido los acuerdos arribados entre el Ministerio Público, la parte imputada con su abogado de la defensa pública presente, se encuentran evidentemente dentro de los presupuestos permitidos permisivos del artículo segundo del Código Procesal Penal, no teniéndose información respecto a alguna circunstancia que revista de mayor gravedad los hechos que nos ocupan, dado que se establece únicamente la conducción en estado de ebriedad sin mayor afectación a bienes jurídicos distintos, como la vida o integridad de otras personas. Considerando que en ese sentido los acuerdos que se encuentran dentro del marco normativo precisado son pasibles de aprobación teniéndose en cuenta aún más que en el acto de la presente audiencia, la parte imputada acredita la cancelación de esta reparación civil en el monto de 350 soles a favor de el Ministerio de Transportes y Comunicaciones Código 1681, con lo cual se encuentra satisfecha esta reparación civil deviniendo en necesario emitir la resolución que corresponde. Estado lo expuesto precedentemente, el Juzgado de Investigación Preparatoria de Acobamba resuelve aprobar el acuerdo reparatorio para la aplicación del principio de oportunidad arribado entre el Ministerio Público a la parte imputada con su abogado de la defensa pública presente. En consecuencia, se sobresee la causa a favor de Luis Alberto Taipe Diarte, incurso en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común en su modalidad de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad en agravio del Estado, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se dispone que una vez consentida y o ejecutoriada que sea la presente resolución, se proceda a la anulación de los antecedentes judiciales y o policiales que pudieran haber regenerado la presente causa al procesado Luis Alberto Taipe Diarte. Se precisa que la reparación civil acordada en el monto de 350 soles se encuentra debidamente cancelada debiendo el especialista de audiencia incorporar el voucher respectivo a los actuados para los fines pertinentes, poniéndose en conocimiento de la parte agraviada para los fines del caso. Bien, se ha emitido la resolución respectiva, se tiene por notificado en este acto a los presentes, se consulta al Ministerio Público si tuviera alguna observación. Ninguna observación, señor registrado. Voy a solicitar que se me notifique con el acta una vez confeccionada. Muchas gracias. Muy bien, por la defensa técnica del procesado, ¿alguna observación? Buenas, señor juez. Conforme con la resolución de su despacho, solicito que se remite a mi casilla del Sinoe. Bien, otorgue ese copia del acta de la presente audiencia tanto al Ministerio Público como a la defensa técnica de la parte imputada. Se dispone igualmente notificar con la resolución emitida por este despacho a la parte agraviada para los fines pertinentes. Con lo que concluye la presente audiencia haciendo 3 y 18 de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos. Gracias. 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 Gracias.